Tenemos que sentarnos por las máquinas. Las máquinas nos están tomando allí directamente. Y entonces, si no nos sentamos, salimos sin cabeza. Y ahora, por poco me quedo sin voz. Esto, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Dios también que no nos llovió como ha llovido últimamente, que era terrible. Pero bueno, es que Federico tiene unos artes ahí que tiene, ¿verdad?, con yema allá. Y entonces él dijo, la diosa de las aguas, ¿verdad?, la virgen de regla. Yo soy de regla, por cierto. Entonces le dijo, no, esto, cuidado, no lluevas hoy porque me toca a mí hoy. Esto, todos conocemos a Federico. Pero habría que empezar, en vez de decir que fue un graduado de medicina en La Habana, que se graduó allá, que salió, pues, en el año 64, ¿verdad? Yo te llevé cuatro años antes, cuatro años antes de llovir el desastre. Esto, esto, y después al llegar aquí estuvo trabajando mucho tiempo, ¿verdad?, director de educación médica, por más de 25 años estuvo en Mount Sinai, ¿verdad?, como parte de la facultad también de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Federico ha publicado extensamente, ha ofrecido conferencias extensamente, ha recibido honores y reconocimientos por todas partes. Pero sobre todo, lo que más nos gusta de Federico y lo que más apreciamos, además de que toca la guitarra, además de que canta y compone, ¿verdad?, es que es una bellísima persona, una persona afable, como diría Antonio Machado, un hombre bueno. Entonces, nada, hoy tenemos el gusto de tenerlos aquí, hablarnos de los rostros de su fotografía, otro de su hobby, que casi es un profesional, no es un hobby, eres un profesional. Él sacó un libro estupendo, Memorist, Memorist, que está también en español, Memorias, Memorias, ¿verdad?, un libro de 60 y pico de años, de fotografías que ha recogido, o más, más, 80 y pico de años, 80 y, ¿verdad?, ¿cuánto? La historia de su vida. No vamos a decir los años, porque entonces es una historia un poco corta, ¿no?, o larga. 89 cuando lo escribieron en 87. 89 cuando lo escribió, era en 87. Maravilloso. Le recomiendo a todo el mundo que compren Memorias, Memorias, está en español, también, Memorias, Memoria, ¿verdad? Creo que es Alexandria, Alexandria Library Press, que lo tiene, ¿verdad? Así que le recomiendo a todos que esto es una muestra, lo que ustedes pueden ver en ese libro. Y nosotros encantados de tenerlos a ustedes y tener a Federico, que nos va a deleitar con su rostro. Que me recuerda algo, cuando yo vine y presenté un libro mío que se llamaba Tras los rostros. Este es, seguimos con los rostros. En el caso mío eran los fusilados en Cuba. En esto es una vivencia maravillosa. Gracias, Federico. Gracias, Eduardo.